hola qué tal y me maníacos cómo están todos yo soy David Flores bienvenidos a esta edición de criptoanálisis de esta semana antes de comenzar quisiera informarles que voy a estar dos semanas por fuera en vacaciones y también pues participando en estos dos eventos que aquí les he comentado anteriormente uno se trata pues del San Francisco Blockchain Week del 8 al 10 de octubre y el otro es el BlockCon 2018 en Los Ángeles California del 10 al 12 de octubre estos dos eventos pues como les he comentado ampliamente va a contar con la participación de excelentes expositores y de grandes temas así que a los interesados en la descripción de este vídeo pues pueden encontrar toda la descripción e incluso obtener un descuento digitando el código de Invemania en el momento de la compra así que pues no se lo pierdan si ustedes van a estar por estos días y de paso pues nos podríamos encontrar para charlar un rato y también quiero apoyar este evento que está organizando nuestros amigos de territorio Bitcoin en Andorra del 5 al 6 de octubre y se trata del Blockchain Conference 2018 y la verdad es que también va a estar muy interesante sobre todo para las personas o los inverníacos en España y bueno y en Europa en general porque van a tener temas muy interesantes por ejemplo va a estar Ricardo Brenta embajador de NEM en España y bueno ya luego ustedes pueden encontrar toda esta información que también la voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo muy bien ahora sí entonces arranquemos con todo esto que está sucediendo en el mercado por lo menos en este momento claramente pues el mapa nos está mostrando que todavía estamos como en este grado de intermitencia y es que si vemos por ejemplo el Bitcoin desde que lo dejamos en el vídeo del martes de esta semana pues en realidad no ha subido muchísimo está como en esa intermitencia entre los 6.200 y los 6.600 dólares aproximadamente y lo mismo está sucediendo con la mayoría de las criptomonedas por el grado de dependencia que aquí les he comentado que tienen la mayoría de las criptomonedas con relación al Bitcoin y que en breve les voy a explicar un poco más de qué se trata esta visión que realmente es muy interesante para que pues tú la tengas siempre en cuenta en el momento de tus análisis de inversión pero un tema que precisamente me parece interesante es que cuando yo analizo la mayoría de las otras criptomonedas lo hago precisamente en esos crecimientos y caídas con relación al Bitcoin ¿por qué? porque pues la mayoría de nuestras inversiones las hacemos a través de esta moneda y pues es claro que es muy importante que sepamos entonces cuáles son esas monedas que están teniendo mayores saltos o mayores caídas con relación pues a la moneda medio por la cual estamos haciendo las inversiones y haciendo este ejercicio pues por ejemplo si vemos en las últimas 24 horas pues monedas que se destacan en crecimientos por ejemplo está Pundix, Dragon Chain, también está incluso Walton Chain que aquí hemos hablado, Verge y bueno también Ripple pero si ves en términos generales y se supone que estas son las monedas de mayor crecimiento en las últimas 24 horas pues no son estos grandes porcentajes exponenciales que pues el mercado cripto nos tenía acostumbrados por lo menos el año pasado así que incluso pasa lo mismo en el momento de los rojos si ves pues claramente no son estas caídas dramáticas que también las monedas tienen regularmente es decir estamos todavía en un mercado completamente apagado estable y pues yo diría como un poco aburrido en estos momentos entonces con relación al Bitcoin ¿qué está sucediendo? pues precisamente como les venía mencionando tal cual como lo dejamos la semana pasada está en este mismo grado de intermitencia no ha sucedido mayor cosa sigue entonces aquí aumentando en este nivel que les digo de más o menos los 6600 y cayendo acá en los 6400 aproximadamente entonces como ves de no caer o por lo menos de no caer en los 6000 pues todavía digamos estamos como en ese nivel predecible por llamarlo de alguna manera es decir está como entre ese techo y ese piso que nosotros hemos estado demarcando aquí muy claramente en anteriores vídeos así que pues digamos que todavía la moneda tiene un comportamiento muy predecible en estos momentos entonces ¿qué estamos observando? pues si la moneda precisamente hace este rompimiento de tendencia aquí en los 6700 y luego comienza a tener entonces ya un mayor nivel de recuperación yo diría que precisamente estaríamos ya hablando de una recuperación clara como les he mencionado en anteriores vídeos entre los 7300 y los 7500 así que por el momento pues la verdad no hay mucho más que observar porque como ves pues las barras de volumen no nos indican mayor nivel de actividad por lo menos durante este fin de semana ¿qué está sucediendo con Ethereum? Ethereum en realidad pues está yo diría como expectante en estos momentos por lo siguiente como ves pues estamos viendo que este grado acá este esta línea de resistencia pues pareciera que la moneda todavía no está teniendo como la suficiente fuerza para romperla a pesar de esta formación de este cruce dorado que se que lo tuvimos desde la semana pasada pero parece que no ha tenido por lo menos en el volumen ese grado de impulso que le permita entonces ya superar este nivel de resistencia inmediato y luego pues entonces empezar a soñar a otros niveles ya obviamente en los 6354 satoshis porque pues lo estamos analizando con relación al bitcoin ¿qué sucede con bitcoin cash? bitcoin cash en realidad si está un poco más interesante en estos momentos y precisamente porque tuvo este rompimiento acá de esta resistencia bajista desde esta semana lo cual pues ha efectivamente hecho soñar a muchas personas pues que precisamente coincidió con ese vídeo que estuvimos haciendo la semana pasada sobre lo que está sucediendo detrás de bambalinas de este proyecto pues que muchas personas han estado como en ese grado de incertidumbre pero también hay otros que precisamente le están apostando muchísimo en el largo plazo a bitcoin cash a los interesados en este proyecto pues de verdad que les recomiendo muchísimo ese vídeo sobre todo porque se viene como les digo ahí en noviembre un próximo hard fork que podría definir muchas cosas entonces con esta criptomoneda en estos momentos pues la moneda precisamente muestra como ya este esta debilidad un poco porque no siguió entonces teniendo este aumento pero realmente es muy interesante porque si lo ves en el mediano plazo pareciera que se estuviera consolidando mucho más porque con estas barras de volumen pues claramente están mostrando que sí efectivamente se está registrando un gran nivel de actividad en el mercado de bitcoin cash entonces me parece que es muy interesante que lo estés observando muy detenidamente en los próximos días porque de romper pues precisamente este nivel de resistencia que más o menos coincide con este grado de soporte acá que es más o menos los 9 millones de satoshis aproximadamente entonces nos podría indicar que ya precisamente hay un rompimiento de tendencia claro y tal vez una recuperación de esta moneda en el mediano plazo y otra moneda que también ha estado muy interesante por estos días a pesar que yo sé que no todo el mundo pues es muy fan de este proyecto y es ripple o sea hemos estado viendo cómo ha tenido este rompimiento de tendencia muy claro y sobre todo sostenido el cual pues en estos momentos parece que ha perdido un poco más de fuerza pero pareciera que precisamente tal cual como está sucediendo con bitcoin cash pues puede ser como este grado de intermitencia de consolidación y de lo que podría entonces ser un posible salto próximo precisamente por este nivel tan alto de volumen que está teniendo yo con relación a ripple porque de acuerdo a lo que vamos a ver posteriormente me parece que están sucediendo dos escenarios uno es que esta moneda pues claramente está mostrando que o existe una gran un gran interés suscitado tal vez por las últimas noticias por los aliados por lo que está sucediendo realmente a partir de la adopción de este proyecto en bancos bueno en sistemas bancarios en general que hay hay que hacer una distinción una cosa es ripple como proyecto es decir como sistema que puede ser implementado en bancos y otra cosas ripple como moneda que es completamente diferente y a veces las personas pues tienden a a confundirlo pero en este caso me parece que o uno es ese grado de adopción que precisamente ha hecho como generar todo este impulso y este interés en la moneda y lo otro que me parece que también tiene muchísimo que ver con el actual comportamiento de ripple es ese grado de manipulación que está teniendo en estos momentos entonces el proyecto y lo digo por lo siguiente y es esta gráfica que he encontrado en trading view me va a ayudar para explicarles o tratar de profundizar en dos conceptos que aquí les he mencionado en anteriores vídeos el primero es que yo sé que pues en estos momentos es muy duro decirle a alguien no tienes que invertir en el bitcoin porque este es el mejor momento cuando claramente pues estamos todavía en una tendencia bajista y pues el mercado está como muy aburrido pero si tú lo ves en el largo plazo tal cual como ves en esta gráfica pues este es el mejor momento porque como ves pues la moneda como activo ha tenido todo en el largo plazo es decir desde el 2012 ha tenido esta tendencia alcista y en estos momentos pues estamos en este punto en el que posiblemente estamos en esta corrección como preparación a lo que puede ser entonces su próximo rally alcista tal cual como lo está proyectando repito esta gráfica en el largo plazo y lo segundo que me parece muy interesante es que yo sé que muchas personas pues ven el bitcoin como una inversión si aparte a las demás criptomonedas pero es muy importante que lo tengas en cuenta siempre como ese activo que podría definir lo que suceda con tus inversiones en todas esas otras criptos por lo siguiente porque como ves pues claramente tenemos un dominio del mercado muy alto del bitcoin con relación a las otras criptomonedas y tal cual entonces lo que suceda con uno pues va a repercutir en lo otro y lo otro es que yo sé que muchas personas pues precisamente como les mencionaba piensan que ya que este es el fin del mercado cripto que esto está muy aburrido que voy a empezar a buscar otras cosas pero si lo vemos en el largo plazo y en el tamaño del mercado a nivel mundial y del dinero que se mueve en todas estas esferas como ves por ejemplo esto este cada cuadrito de estos que les voy a mostrar pues muestran o representa lo que son mil millones de dólares en activos y por ejemplo si ves el mercado cripto solamente tiene estos tres cuadritos y si vemos lo que tienen digamos el dinero que tienen las grandes compañías a nivel mundial por ejemplo como microsoft pues no tiene nada que ver con lo que es el tamaño del mercado cripto las 50 personas más ricas con relación al mercado cripto aquí puedes ver entonces el dinero que manejan qué más les puedo mostrar por ejemplo en cuanto al forex en cuanto a la cantidad de dinero que maneja por ejemplo eeuu japón china el oro pueden ver acá la bolsa tanto de eeuu como de reino unido entonces claramente pueden ver todo el mercado bursátil a nivel mundial y con relación al mercado cripto es muy poco entonces claramente esto muestra una proyección que estamos en esa fase tan temprana de este mercado que ni siquiera nosotros podemos visualizar lo que puede pasar en los próximos años con relación a este mercado es decir está como en esa fase tan temprana que todo lo que vaya sucediendo va a ser ganancia y por eso yo pienso que nosotros somos privilegiados a pesar de estar en repito en estos momentos como en esa situación de intermitencia y eso me parece también muy interesante precisamente me da como el pie para explicarles ese segundo tema que me parece muy clave en estos momentos y es que ese grado de dependencia que les estoy comentando del bitcoin con relación a otras criptomonedas precisamente se da por esa correlación que existe y que me parece muy interesante como lo explicó esta persona en este artículo que se llama kenny lee y él hace una correlación entre precisamente los precios del bitcoin con relación a otras criptomonedas y por ejemplo hace este análisis esta gráfica de la correlación litecoin ripple y ethereum con relación al bitcoin en lo que ha pasado digamos durante todos estos años entonces claramente pues se ve que todos estos puntos pues van mostrando como ese grado de dependencia que tienen estos tres activos con relación pues a la moneda madre y muestra que entonces todo lo que suceda con ella pues precisamente le va a repercutir otra cosa que me pareció interesante aquí fue y es decir él hace este grado de correlación en el que indica esta variable que es entre 0.7 y 1 pues indica que hay una correlación positiva mucho más fuerte con relación a ese activo que en este caso es el bitcoin y entonces acá por ejemplo muestra lo que pasa con ripple que efectivamente está teniendo todo tuvo todo este esta correlación pero en la medida en que va aumentando su precio pues ya entonces va perdiendo mucha más este este grado de dependencia y eso me parece que es una de las cosas que está sucediendo en estos momentos con ripple al tener este este aumento en el precio pues va entonces perdiendo mucho más esa correlación con el bitcoin porque pues el bitcoin ha estado como mucho más estable y ripple si ha estado como creciendo a lo loco y otra cosa que me parece acá de muy interesante de rescatar este es este gráfico que pues muestra claramente lo que ha sucedido por lo menos desde el 2016 al 2018 como ves en el 2016 por ejemplo una moneda como estelar pues no era tan dependiente tan dependiente a lo que pasaba con el bitcoin pero ya en el 2018 pues claramente tiene un 0.91 o por lo menos un 91 por ciento de mayor correlación de mayor dependencia entonces muestra que progresivamente casi todas las monedas como ves acá en este ejemplo pues están mostrando que son cada vez más dependientes a la suerte o a lo que está sucediendo con el bitcoin esta persona pues hace este análisis muy interesante para precisamente concluir que número uno pues si tú eres una persona que está invirtiendo en el largo plazo pues realidad no necesitas como que estar invirtiendo en muchas criptomonedas porque a lo que pase con el bitcoin pues precisamente va a repercutir en las demás entonces dice bueno para qué invertir en otras criptomonedas y sencillamente me quedo en bitcoin y voy a obtener el mismo grado de incremento porque pues como como les digo pues va a tener más o menos el mismo comportamiento y lo segundo que me parece interesante que muestra acá es que por ejemplo una moneda como EOS pues ha sido como una de las pocas que ha estado mostrando esta correlación muy directa con relación a otras monedas como si efectivamente lo tienen ese grado de dependencia con relación al bitcoin cuál es mi punto de vista o cómo lo veo yo a mí me parece que uno nosotros por lo menos en mi caso yo tengo un portafolio definido muy claro yo tengo un 50 por ciento en bitcoin un 40 por ciento en otras criptomonedas que en realidad les invierto porque estoy apostando más allá de si voy a ganar o no en el corto plazo estoy apostándole mucho más es en el mediano y largo plazo porque realmente creo en esa adopción en esa tecnología y en el proyecto que está detrás de esas criptomonedas y ese 10 por ciento que tengo es más como para jugar entonces no sé si digamos ustedes estén como inquietos con este tema pero me parece que pues claramente si ustedes ven que es una inversión en el largo plazo me parece que es interesante que lo vean desde ese punto de vista es decir que vean el bitcoin efectivamente como la moneda predominante de este mercado pero si van a invertir en otras criptomonedas sea muy importante que definan o es a partir de los fundamentales porque creen en esa tecnología o porque creen que esa criptomoneda va a correr mucho más rápido con relación al bitcoin de lo contrario pues estarían perdiendo su tiempo y tarifas por transacciones en este tipo de inversiones muy bien entonces avancemos porque precisamente me parece interesante todo este tema con relación a estas dos últimas noticias que ha estado lanzando Coinbase en nuestro mercado y la primera tiene que ver con esto que ellos llaman bundles que es básicamente como una especie de índice para inversionistas minoritarios como tú como yo en los que nos van a permitir ahora no invertir digamos o comprar una sola criptomoneda sino básicamente como invertir en un índice de las criptomonedas que ellos tienen en estos momentos en la actualidad y que son bitcoin, ethereum, bitcoin cash, litecoin y ethereum classic entonces por sólo 25 dólares pues tú vas a poder como acceder a este paquete de criptomonedas y empezar entonces como tal cual como funciona un índice en una bolsa si por ejemplo el índice de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos o el índice Nasdaq que toma todas las empresas más importantes de tecnología de los Estados Unidos entonces tú no inviertes en una sola acción sino en todo un paquete accionario y eso es básicamente lo que quiere hacer Coinbase con este bundle que están llamando que es básicamente enfocado a los inversionistas minoritarios porque recordemos que ellos ya tienen un índice de estas mismas criptomonedas pero para inversionistas institucionales en los que ellos digamos que el mínimo para invertir son 250 mil dólares y pues hasta 20 millones de dólares entonces pues obviamente no todo el mundo tiene acceso pero ahora están abriendo esa puerta a que sólo con 25 dólares pues básicamente vas a poder acceder a este paquete de este índice de criptomonedas y eso es muy interesante porque precisamente por el otro lado Coinbase está como anunciando que está muy abierto a seguir buscando otras criptomonedas que se puedan listar en su plataforma que pues sabemos que es básicamente como el Google en este caso del mercado cripto porque pues es una de las plataformas que goza con mayor nivel de confianza tanto en los inversionistas minoritarios como también desde las agencias regulatorias y esto es muy muy interesante porque pareciera que entonces en la medida en que Coinbase comience a aumentar mucho más los activos o las criptomonedas que se permitan listar en esta plataforma pues se va a convertir como yo diría como en esa competencia y vamos a tener entonces a estos dos grandes actores en el mediano plazo por un lado Coinbase y por el otro lado como BACT como esas dos grandes bolsas del mercado cripto que van a estar funcionando porque básicamente están haciendo el mismo grado de comercialización a partir de la custodia de activos criptos así que pareciera que Coinbase y BACT pues van a estar definiendo muchas cosas sobre todo a partir de la adopción de lo que pueda suceder con el mercado cripto en el mediano plazo muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad antes de despedirme me gustaría saber ustedes qué piensan de este grado de dependencia que tienen las criptomonedas con relación al Bitcoin creen que es sano para este mercado como siempre voy a estar muy atento a todos tus comentarios o dudas en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania recuerden siempre darnos un like compartir nuestro contenido con todos tus amigos y suscribirte si todavía no lo has hecho para que formes parte de nuestra gran familia Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.